bueno hago este vídeo para dedicarlo a mi hermano jorge porque el otro día me comentaba que tiene un montón de monedas pequeñas de céntimos y demás que había visto estas máquinas pero no se ve muy bien cómo va ahora vamos a enseñar primero vamos aquí comenzar comisión por la pasión un 10% se llevará un 10% de todo lo que no